Vamos a tratar el tema de aguada y para ello tenemos que tener claro que el agua a bordo es vida. Para empezar vamos a citar la frase de Siskar en 1791 que decía textualmente, a bordo estamos expuestos a que nos falte el agua o a que este elemento experimente notables deterioraciones, cuyos accidentes nos hagan perecer de sed en medio de las aguas. Para ello vamos a preguntarnos primero ¿qué es una aguada? Según la Real Academia Española, aguada significa la acción y efecto de aprovisionarse de agua un buque, una tropa, una caravana, etc. Lo que tenemos que tener claro realmente es que el agua es la molécula más abundante de los seres vivos. Fíjense que una medusa tiene en torno a un 90-95% de agua y el ser humano tiene en torno a un 63% de agua. Una semilla que parece que está prácticamente seca tiene en torno a un 20%. Esto nos va a hacer deducir que el agua es un elemento esencial para la vida y sin agua no hay vida. Pero alguna vez te han preguntado ¿cuánto tiempo podemos vivir sin agua? Bueno, los expertos aseguran que podemos sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber. Si nosotros no probáramos ni una gota de agua, nuestra supervivencia estaría limitada en torno a 3 y 5 días. Con todo esto podemos deducir que el manejo del agua a bordo va a requerir todo nuestro cuidado, pues supone uno de los aspectos más importantes de la higiene de los buques. Va a ayudar a evitar cualquier tipo de enfermedad a bordo. También otra pregunta que nos tenemos que plantear es ¿cuánta agua necesita un tripulante actualmente en un buque cada día? Para responder a esta pregunta tenemos que diferenciar los distintos tipos de agua que se van a llevar a cabo en un barco. Por un lado tenemos los usos directos y que incluye el agua biológica necesaria directamente para desarrollar la vida, es decir, el agua para beber, el agua para hacer las comidas, etc. Por otro lado tenemos los usos indirectos del agua que van a integrar la higiene del tripulante y del buque, como puede ser la ducha, la limpieza de los camarotes, la limpieza del puente, etc. Para asegurar el suministro de agua potable tendremos en cuenta unas necesidades mínimas por tripulante y día, que se estiman en 120 litros en los que se incluyen 32 litros para bebida y cocina y 88 litros para lavado. Considerar que estas cantidades pueden incrementarse para disponer de mayores facilidades higiénicas, alcanzándose unos consumos de unos 200 litros por tripulante y día. En algunos casos puede aumentar las necesidades hídricas de la navegación, como por ejemplo cuando navegamos en aguas cálidas y en zonas tropicales que necesitaremos mucha más agua. ¿Y de dónde vienen estos 200 litros que gastamos diariamente? Pues las estimaciones dentro del agua en los buques vienen siendo que un aseo de la mañana gasta unos 20 litros, el baño después de la guardia unos 40 litros, el lavado de manos antes de las comidas pues aproximadamente se estiman unos 10 litros, la preparación de las comidas y el lavado y fregado de los platos vienen en torno a 35 litros, el lavado de manos tras la realización de las necesidades que vienen siendo 2 litros y medio, y vamos 6 veces al baño al día pues vienen siendo unos 15 litros, las cisternas de los retretes cada vez que vamos pues si sumamos todo ese agua viene siendo un total final de unos 35 litros. Y también tenemos que incluir la higiene, lo que es la lavandería y la limpieza de los alojamientos, que vienen siendo 25 litros de lavandería y 20 litros de limpieza de los cubículos dentro del buque. Eso nos va a dar un total de 200 litros, así que podemos hacer una estimación, si vamos a gastar 200 litros por tripulante y día, ¿qué carga de peso supone salir 30 tripulantes 30 días al mar? Pues fíjense que tendríamos que multiplicar esos 30 tripulantes por esos 30 días, por los 200 litros por tripulante y día que se vienen gastando, y nos van a dar un total de 180.000 litros, es decir, unos 180.000 kilos de peso. Esto realmente supone un lastre, un gran lastre para el buque.